FAMILIARES DE LOS PRESOS DEL CEREZO DE CHETUMAL El amotinamiento comenzó noche y hasta esta mañana las autoridades no recuperaban el control del penal, por lo que se mantiene bloqueada la carretera frente al Cerezo, la cual comunica a esta ciudad con el centro y sur del estado. El operativo por el traslado comenzó durante la madrugada, a cargo de elementos preventivos, de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, quienes se encontraron con la férrea oposición de unos 200 internos encabezados por el Diablo. Entre los agentes lesionados se menciona al comandante Casinari, quien habría recibido recibió un escopetazo con bala de aire en la cara, causada aparentemente por otro policía. Familiares internos del Cerezo temen que haya reos heridos dentro de la prisión. ¡Gracias!